¡Hey! ¿Qué pasa Technautas? En el vídeo de hoy os voy a hablar de algo importante porque en los últimos tiempos no paramos de escuchar Xiaomi por aquí, Xiaomi por allá, Xiaomi por aquí y quiero que sepáis que no todos Xiaomi en esta vida están naciendo marcas muy fuertes, muy importantes, dispuestas a plantarle cara a Xiaomi y de eso va el vídeo de hoy, pero antes vamos con la intro Bueno chicos, como se estaba diciendo hace un rato, Xiaomi sabemos que es una empresa que llegó a toda Europa, bueno al mundo entero mejor dicho marcando una nueva línea de teléfonos económicos y potentes y la verdad es que se ha hecho muy famosa pero como estaba diciendo hace un rato, hay compañías dispuestas a plantarle cara una de ellas es esta que estamos viendo hoy, vale, que se llama Realme Realme viene de la mano de una empresa muy importante electrónica llamada BBK Electronics vale, es la que ha hecho marcas como por ejemplo Oppo, ya sabéis los Oppo, Reno Plus, etcétera, etcétera y marcas como los One Plus que todos los conocéis muy bien pues ahora en el 2018, el 4 de mayo del 2018 para ser más concretos crearon esta marca llamada Realme y como podéis estar viendo ahora mismo en pantalla esta es su página web, vale, y bueno os voy a enseñar un poco si nos vamos aquí a teléfonos, tenemos calidad muy buena a precios espectaculares por un lado tenemos el Realme 3 Pro como estáis viendo desde 179 euros el 5 Pro a 199 o desde 199, el X2 que por calidad precio es el que más me ha gustado ahora lo veremos, vale, a 299 y el Realme X2 Pro, vale ya digo, una marca muy joven, muy joven, lleva un año y muy poco pero que viene pisando muy fuerte si nos vamos aquí al Realme 3 Pro estamos viendo un teléfono, vale, vamos a poner vamos a hacer así, estamos viendo un teléfono con una línea muy bonita, vale en color morado rayo, 6 GB de RAM y 128 de memoria interna por 229 pero si queréis gastar menos, bueno ahora vamos a ver el azul, vale si queréis gastar menos nos vamos aquí 4 GB y 64 de memoria interna a 179 aunque yo creo que por la poca diferencia de precio vale la pena el de 6 GB y 128 ahora vamos a pasar a ver el Realme 5 Pro, un teléfono que por 200 euros está fenomenal también quiero que sepáis que este es un canal joven y a mí nadie me paga por hacer publicidad sencillamente hoy estaba mirando con el técnico porque el técnico en Airun me dice hostia, me gustaría comprarme un buen teléfono y que no salga muy caro nos hemos puesto a investigar y hemos visto esto, hemos visto los Realme bueno pues aquí tenéis un teléfono por 200 euros, vale, vamos a bajar un poco con un procesador Snapdragon 712 que no está nada mal 4 cámaras, la principal de 48 megapíxeles, carga rápida, batería de 4035 vale, dice un nuevo diseño de cristal, cámara frontal de 16 con sensor Sony y todas esas cosas y bajamos un poquito más, aquí tenemos el vídeo de introducción muy bien, vale, vamos a bajar un poco más, dice imagen ultra clara el primer sensor que es de 48 megapíxeles viene de la mano de Sony que no está nada mal, vamos a hacer así, ahí lo estáis viendo 4 cámaras, impresionante, aquí tenemos imágenes hechas de noche para que veáis la claridad y lo bien que quedan, sí señor, muy buenas cámaras vale, gran angular de 119 grados, aquí lo tenéis, muy bien ahí está, fenómeno y tiene también una macro de 4 centímetros para ver las cosas muy de cerca bueno también han puesto cámara para retrato, etcétera, etcétera, muy bien, muy bien la verdad es que este pedazo de móvil, ahí tenéis la CPU, nos está marcando cómo es la CPU de este móvil, el Snapdragon 712 y bueno, preparado para jugar y todas esas cosas, la verdad es que si volvemos aquí y vamos aquí a teléfonos, el Realme 5 Pro por 199 está de maravilla, sí señor ahora vamos a pasar a ver el Realme X2, este es el que más me ha gustado flipad, vamos a verlo, aquí tenemos la presentación un diseño muy, pero que muy bonito vale, aquí nos está diciendo, experto en 4 cámaras desde 299 euros y hay que destacar que la cámara principal de las 4 traseras que tiene, la principal es de 64 megapíxeles ole, vale Snapdragon 730 30 vatios de carga rápida en la cual nos dice el fabricante que puedes cargar el móvil entero en tan solo 30 minutos eso es muy importante cuando te estás quedando sin batería, saber que en media hora está cargado vale, y una nueva generación de huella digital en la que el desbloqueo solo tarda 0,36 segundos vale, aparte de todo esto, una cámara frontal de 32 megapíxeles con modo retrato de noche diseño curvado y todas esas cosas pantalla de 6,4 pulgadas vale, y nos dice que su cámara principal la denominan ojo de halcón ¿por qué será? pues debe ser por este motivo porque dice que con ese ojo de halcón puedes hacer un zoom 10 veces más grande y nítido y detallado vale, ahí lo tenéis como acerca la imagen y se ve todo con una claridad espectacular chicos espectacular vale, esto es un fotógrafo muy conocido que trabaja en National Geographic se llama Aaron Huguay y bueno, ha estado trabajando con Realme para mejorar la calidad de la cámara y conseguir resultados impresionantes y todas esas cosas muy bien, nos parece muy bien esa colaboración aquí tenéis más cosas más ejemplos de fotografía y poco más poco más que a mí por calidad precio yo diría que este es el que más me ha gustado mirad qué foto más nítida y qué guapa tío la verdad mirad, mirad eso mirad eso vale bueno, nos vuelven a enseñar la cámara macro de 4 centímetros para que veáis el detalle esto que tenemos a la derecha es un limón flipad la calidad del limón o la calidad de las hojas aquí del bosque alucinante vale bueno, ahora nos enseña la frontal 32 megapíxeles de delantera en la que puedes hacer selfies y tienen un nuevo modo que se llama modo retrato retro mirad esta foto que se ha hecho esta chica y queda super años 60 muy bien muy bien graba vídeos ah, vale, vale, vale la grabación de vídeos tiene un sistema de tecnología antivibración que hace que sea más estable fijaros la diferencia entre un teléfono y otro le vuelvo a dar al play ahí lo tenéis el de la derecha es el Realme fijaros y el chico va igualmente corriendo detrás del otro ¿no? muy bien muy bien perfecto vale en los vídeos en modo retrato en tiempo real también veis esto que resalta más al protagonista hacia afuera y difumina la parte trasera en el vídeo vale para que se vea mirad que diferencia de una a la otra eso también está muy guapo sobre todo para redes sociales y cosas así y los protagonistas sois vosotros en ese momento muy bien muy bien ya está ya no me voy a enrollar mucho más en la descripción del vídeo os dejo el link que os lleva a que veáis estos móviles con más detenimiento como he estado haciendo yo durante un buen rato esta tarde aquí lo tenéis carga tu móvil en tan solo 30 minutos sí señor con carga rápida un 67% más rápido batería de 4000 y aquí os habla ya un poco de todo ¿no? de los videojuegos y todas esas cosas ya que seguro que le han puesto un chip adreno especial para jugar y por último vamos a ver el realme x2 pro ¿vale? que vendría a ser el mismo ¿vale? lo que pasa es que este si volvemos aquí nos vamos a teléfonos pues este ya se va casi a 400 euros ¿no? este ya duele un poquito más pero estamos hablando de que el anterior el x2 tiene 8 gigas de ram ya veis que el diseño también es muy bonito y muy fino muy elegante ¿vale? aquí tenemos un video que ya lo veréis ¿vale? estamos hablando de que mejoran porque el snap el procesador es un snapdragon 855 plus que es el mejor procesador en estos momentos ¿vale? sigue teniendo las cámaras siendo la principal de 64 megapíxeles tiene una frecuencia de display de 90 hercios eso está muy bien ya que había una marca por ahí que decía que ellos eran creo que era one plus el one plus decían que eran los únicos en tener esos 90 hercios pero como viene de la mano de BBK Electronics es decir de los mismos fabricantes le han puesto el display de 90 hercios a este que es el gama alta ¿no? de la marca muy bien muy bien chicos bueno y la diferencia es que en vez de 8 gigas de ram va a tener 12 y en vez de 128 gigas de memoria interna va a tener 256 hombre quizá por 100 euros más merece la pena cogerse el pepino pero bueno como podéis ver tenéis teléfonos muy potentes de gama media media alta y yo diría que el X2 Pro ya se puede considerar casi gama alta ¿vale? por ese procesador que le han puesto 855 Plus y tal a unos precios espectaculares espectaculares yo creo que sí ¿sí? no sé qué opinaréis vosotros dejadlo en los comentarios del vídeo pero yo creo que sí Realme va a darle dos o tres collejas bien dadas a Xiaomi ¿eh? porque no es una marca china al uso no es una marca china mala por decirlo de alguna manera sino que viene de una casa conocida de una casa que se dedica a hacer teléfonos muy muy potentes y muy buenos y dispuesta a darle tortas a Huawei con su Sonor y a Xiaomi con su serie Redmi y creo que o se ponen un poco las pilas o sí lo van a lograr bueno y con todo esto ya no me enrollo mucho más espero que os haya gustado esta información ¿vale? decidme en la cajita de comentarios decidme lo que opináis respecto a todo lo que he dicho de si realmente creéis que esto le puede hacer pupa a Xiaomi y a Honor ¿no? y decidme si os parecen buenos móviles y todas esas cosas y ya está y ya está que me despido de todos vosotros espero que os haya gustado este vídeo dejad vuestros likes si ha sido así si no estás suscrito al canal suscríbete porque en breve os traeré un vídeo de cómo ganar otro teléfono y ya está ahora sí un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo ¡beu!